¡Hola! ¿Cómo les va? Bueno, hoy vamos a ver una forma de cómo resignar el cabello que hemos cortado a nuestras clientas cuando vaciamos, cuando texturizamos, cuando sacamos, descargamos cabello. Bueno, hoy vas a ver qué poder hacer con ese cabello que descargamos. Te voy a mostrar, vamos a usar una red de silla invisible, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es muy simple y muy sencillo. Lo que vamos a hacer es hacer un bollo, amasarlo, amasarlo y luego meterlo dentro de una red de silla invisible. Y lo que vamos a lograr ahora sí con esto es tener un relleno para utilizarlo en cualquier tipo de cabello cuando queremos dar volumen, cuando hacemos un recogido fácil, sencillo y práctico. Le damos la forma que queremos. Bueno, dentro de la red de silla invisible ya nos queda el cabello. Y para no tener que ir y comprar un relleno ya tenés una forma diferente de cómo armar tu relleno para poder hacer un peinado con volumen. Espero que les haya gustado y esta es una de las formas que podemos reciclar el cabello que hemos cortado en nuestro salón. No te olvides de seguirnos por YouTube, Ricardo Olvendo Peluquero. Suscribite, ahí vas a ver un montón de videos donde qué hacer con el cabello, cómo utilizarlo. Bueno, en el próximo video también te voy a mostrar cómo hacer cortinas con el cabello.